El ayer, según lo recuerda, la memoria cubana. Todo el mundo conoce que el habanero Hotel Inglaterra ha sido escenario de innumerables hechos memorables. Pero quizás no sea tan divulgado que en 1918 un conjunto musical del que formaban parte Manuel Corona y María Teresa Vera grabó para la RCA Víctor varios sones, incluyendo Mujer Bandonera y Rosa, qué linda eres. Mujer Bandonera